¿Qué tal amigos de Edición Gamer? En este video voy a tratar de diferentes temas Espero que se les haga algo interesante Vamos a ver diferentes comentarios o dudas que también me tenían ahí en los videos Sobre... bueno, me preguntaban cuáles son los costos que tendrían que dar O las promociones que tendrían que hacer en su negocio para poder tener más fluidez de gente Y bueno, es que les puedo dar consejos muy generalizados porque primeramente Como les dije en el anterior video, tienen que estudiar muchos factores Como el país, el estado, la ciudad, la región donde se encuentran La colonia, la calle Todos esos son factores a tomar en cuenta para poder establecer un precio A lo que son la renta de sus equipos En este caso yo les podría aconsejar que primeramente estudien en el mercado En cuál es el tipo de chavos que son los que van a tener ustedes ahí en su negocio Cuál es la edad más o menos que ustedes tienen ahí alrededor de donde tienen sus consolas, su sala Y bueno, también qué consolas son las que van a poner en renta No es lo mismo inventar una Series S, una Series X, a una Xbox One S, a una Xbox One X Una Xbox One Facto, allá tienen algunos Creo que el 360, sí me han dicho algunos que todavía conservan uno o dos en sus salas O si tienen Playstation 4, Playstation 5 Entonces, primeramente, bueno, sí vamos a ver esa parte Y sí tienen que ir viendo en rangos diferentes, ¿no? También tiene que ver cuál es la competencia que tienen cerca de su negocio Si tienen alguna sala de videojuegos directa O si tienen alguna sala arcade donde jueguen maquinitas Que pueda ser un lugar también donde los chavos o los clientes que ustedes tengan Pueden ir a gastar su dinero por lo mismo, ¿no? Que es un servicio recreativo Entonces, podría llamarse que es una competencia directa o indirecta En el caso de los arcade más directa, pues sí, sería que tuvieran lo mismo que ustedes Que son las consolas Entonces, o algún servicio recreativo que puedan preferir los chavos o los clientes En lugar de su sala de videojuegos Es una, tienen que averiguar costos en la competencia Y más o menos ir haciendo un promedio E ir comprándolo, esto es mucho de un cálculo más que nada propio De su zona Y también de los chavos, ¿no? Para ver cuáles son los recursos que puedan pagar Por ejemplo, si tienen niños de primaria, de secundaria para la sala de videojuegos Obviamente no les van a poder poner unas salas de Series X Porque igual son niños que puede ser que apenas se traigan 10 o 15 pesos en la bolsa Y rentar una hora de 15 pesos, pues se les hace luego muy caro Porque son niños Porque pues en una hora se les acaban los 15 pesos que les dieron los papás Entonces, que ahorita pues ya todo, ya todo es muy caro Otra vez me tocó ir a la tienda con mi esposa Y tres, cuatro cositas ya fueron 100 pesos Que más o menos equivale a lo de 5 dólares americanos Entonces, pues realmente ya todo lo que se compra generalmente pues ya es muy caro E igualmente luego los papás también por eso mismo ya están gastados Y no les dan también mucho efectivo a los niños para gastar Si ese es tu caso, yo te recomendaría entonces no poner una Series X A lo mejor te podría decir que ni siquiera pongas lo que son las Series X Yo te recomendaría que pusieras lo que son Xbox One S todavía Ya que son más baratas O si encuentras algo de muy buena oferta en Series X, pues igual Pero si yo me mantendría en esa zona con Xbox One S Buscar los económicos de medio uso Darles yo el mantenimiento Les estoy explicando lo que yo haría en ese caso Igualmente ustedes pueden ver si les sirve O como muestra de lo que se puede hacer O de lo que ustedes no harían En mi caso sería lo que son las Xbox One S Con pantallas de 32 pulgadas Pantallas que no fueran de marca Porque fuerte, digo a lo mejor Y en pantallas puede ser que sí compraría pantallas de medio uso O todavía igual también los podría lanzar por pantallas nuevas Igual yo les recomendaría más las pantallas nuevas que las de medio uso Y en el caso de las consolas pues sí les recomendaría que sería lo mismo Pues nuevas lo peor no creo que encuentran Entonces es así de medio uso Y armar módulos más o menos así de ese rango de costo Una pantalla de medio uso de 32 pulgadas Las pueden encontrar entre $1,800 hasta $2,500 pesos Dependiendo de la marca Ya si las encuentran en $3,000 y con Smart TV Realmente en ese rango no se las recomiendo Si van a comprar pantallas de 40 pulgadas pues sí Y que ya son Full HD Pues ahí sí ya les recomendaría que vieran por optar por Si se puede traer el Smart TV sin un costo Que sea muy diferente Bueno que sea bastante más grande que el que podrían sin el Smart TV Entonces pues sí, adquirirlo Si compran una Smart TV de $3,200 y la que no trae Smart TV Se las venden en $2,900 por ahí Pues por $300 pesos más yo sí les recomendaría Smart TV Porque realmente no lo van a utilizar Pero cuando ustedes quieran revender la pantalla Entonces va a ser más fácil Porque de manera comercial se busca más en los grupos Y ustedes pueden ver generalmente buscan lo que son pantallas Smart TV Entonces todos, aunque realmente el Smart TV En pantallas de menos de $15,000 pesos Realmente pues no es muy bueno el Smart TV Son muy lentas las pantallas Se calentan mucho Empiezan a friciar mucho en el Internet En la navegación Entonces yo por ese lado Si quiero alguna pantalla con Smart TV Preferiría comprar una pantalla que no lo tuviera Y comprar un Smart Buds Pero en este caso pues realmente Para el negocio de consolas de videojuegos Pues no No se ocupa Pero de manera comercial sí Entonces ahí sería una cuestión De que ustedes bajo su criterio Pudieran ver si está a buen costo Viendo que ustedes manejan un rango de costo Con Smart TV Y sin Smart TV La diferencia no es más de $300 pesos Pues sí, ¿no? Pero si ya es más significativa La diferencia entre una y otra Pues realmente pues miría Por la que no tiene Smart TV Si se me puede ahorrar $500 pesos $600 pesos Pues sí Porque pues es lo mismo que puedo Yo invertí en un segundo control de la consola De medio uso Pero ya les había recomendado Yo preferiría ahorita optar por controles Los de Xbox One De tercera generación Que son los que Yo los vi para mejor Este Uso en negocios Porque son de De más uso rudo Son de batalla Obviamente es más Es más factible la reparación A referencia de los nuevos controles Muchos ya la reparación Ya no viene tanto en el potenciómetro Sino ya es directamente De un chip Y se tienen que estar Mandando a garantía Entonces Por ese lado Les digo Si van a hacer una inversión Y tienen que evaluar Esa parte De que les comento En la cuestión del mercado De lo que son las Las series Las Xbox One S Con pantallas de 32 En Full HD Se pueden brincar A 39 A 40 pulgadas Pues adelante Pero para niños De primaria Y de secundaria Pues no los recomendaría Ofrecerles un servicio Mayor a eso Porque yo lo he visto Aquí en mi misma sala Porque yo aquí tengo series X Todas son series X Yo aquí el precio Que cobro En el rango Es de 20 a 25 pesos Ya les había mostrado Las tarifas En un video anterior Y realmente En En la cuestión De la secundaria Que yo tengo aquí cerca Ya no me viene A consumir Venían a consumirme Cuando yo daba la hora A 15 pesos Pero ya ahorita Que la subí Porque Di un precio De introducción Entonces todos Estos que eran De secundaria Ya vienen Muy rara vez Antes cuando las tenía 15 pesos Pues venían diario Saliendo de la escuela La subía a 20 Por eso 5 pesos De diferencia A 25 Los que no tienen credencial Pero ellos Por ser de secundaria Les seguían manejando Esta facilidad Como si tuviera la credencial Presentando su credencial De la secundaria Pues se las daba a 20 Entonces Pues realmente No 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 asisten ya Los chavos Con ese Con esa tarifa Entonces Obviamente Yo metería Lo que son Consolas baratas Y les daría un precio Económico A lo mejor Darles a 10 pesos Y me tono Unas 4 o 5 Módulos De a 10 pesos Y ya Yo vería De vender Otros Digamos Otras formas De ingreso Aparte Pero pues si Es dependiendo Como les digo También de la visión Que tengan De su negocio Porque por ejemplo Muchos obviamente Si lo ponen por negocio Porque realmente Quieren vivir de esto Otros los ponemos Porque pues igual Si nos interesan Los ingresos Pero también Es porque Nos gusta la tecnología Porque pues Con la inversión Que yo hice aquí En Series X Y en las pantallas Realmente pude haber puesto Dos o tres negocios Que me dieran Hasta a lo mejor Tres veces más Cada uno De lo que me da La sala de videojuegos Ahorita También dependiendo Del enfoque Porque ahorita Para renta individual Si lo podríamos decir así Pero ahora que complete El proyecto Para lo que es La renta Pero para eventos Privados Pues si Ya es una gran diferencia De llevarme 600 700 pesos Puedo pasarme A estarme llevando Mínimo Ya muy económico Unos 2.500 pesos Por Por evento Y estoy hablando Del evento más sencillo Entonces Les digo También cuenta mucho El enfoque Y la dirección Que quieren ustedes Y también el gusto O por qué Lo están poniendo Si Entonces Son muchas cosas A evaluar Para poder dar Costos Talifas Y si se tiene que planear Bien No nomás me puedo aventar Porque el vecino La da 15 Y yo la voy a dar a 15 Así O Obviamente Pues si Tiene que haber Una competencia Pero La competencia También viene Una de diferenciación Y no siempre Es recomendable Competir por precio Si Realmente Es recomendable Competir Pero con una diferenciación En el servicio Les digo Dependiendo ya en el nivel O O el objetivo O la visión Que ustedes tengan De su negocio Si Si voy para Niños de primaria Y de secundaria Pues Realmente No hay tanta diferenciación Entre que ellos Vean un servicio Donde estén Todas las pantallas juntas Y tengan todas las sillas Rotas O los sillones rotos Y estén pegados A la pantalla Ellos nada más No se van a fijar En eso Nada más se van a fijar En estar en montones Y jugando cercas Este No se van a fijar Tanto en todo eso En el servicio Entonces Pues ahí sí Cuando llegas En esa forma De mercado Pues yo sí Es menos Problema La administración Y es más rápido Lo que es la planeación Son consolas baratas Pantallas baratas Precio barato Y que esté lleno Todo el tiempo Que pueda estar bien ¿Sí? Y Pues a la mejor No sería para Que ustedes Dependieran Como Como Ingreso Principal Sería la mejor En ese tipo de salas Como para un ingreso Extra De lo que Ustedes pueden estar Generando a la mejor En otro negocio O de su trabajo Y les ayuda A atenderlo A algún familiar Realmente Solamente así Lo verían En esa recomendación Pero no se pueden aventurar A estar poniendo El costo Nada más así Porque si Son muchos factores En los que tienen Que tomar en cuenta También Tienen que tomar En cuenta Sus gastos Si van a pagar rentas Si van Lo que es El recibo de luz Lo que es El recibo del agua Todo ese tipo De gastos Lo tienen que meter En el costo ¿No? Y no nada más De que Si se ve bonito Tengo lleno Porque estoy dando A 10 pesos Pues Realmente Eso es Por ejemplo Yo aquí Lo puedo dar A 10 pesos Y obviamente Pues tendría A reventar Yo creo que Todo el día Si yo anuncio Aquí en mi ciudad Que tengo series X A 10 pesos Pues aquí lo tendría Yo creo que lleno Que les digo Que ahorita no he hecho publicidad Pero No es que quiero hacer publicidad Y quiero que se me llene Les digo A 10 pesos la hora Con la series X Entonces Pues va a ver Muy padre Todo bien lleno Pero obviamente Pues mis ingresos Van a ser a la mitad Aunque esté todo lleno Y las consolas Y todo lo que es Los gastos Pues me van a ir aumentando Las consolas Obviamente Van a estar Este No sé si podríamos decirle Deteriorando Porque obviamente La temperatura Como genera un deterioro En componentes electrónicos A lo mejor No son componentes mecánicos Que se deterioran Por el uso continuo Como un motor Pero al ser componentes electrónicos Entonces El generar temperatura Y Por estar más tiempo En uso Pues obviamente Si va a haber Una degradación En los componentes En este caso En el chip principal Que ustedes saben Los que ya conocen De De lo que es Tecnología PC gaming Tarjetas de video Que son un poquito Más metidos En todo lo que son Los componentes Básicamente Los de las consolas Lo he visto Que no son metidos En ese tipo de cuestiones No saben que realmente La temperatura Pues Pues se afecta Ellos nada más Piensen que a lo mejor Se puede quemar Pero igual No se quema Pero puede ser Que si Este Este generando Ahí Este Acortando el tiempo De vida Pero pues tampoco Quiere decir Que se van a Dejar de funcionar En uno o dos años Entonces Tampoco hay que tener Miedo Por ese lado Porque hay muchos Que si se vuelven Muy paranoicos Con la temperatura Y quieren tener Hasta Un refrigerador Quieren poner La consola Dentro del refrigerador O la tarjeta de video O la PCA Dentro del refrigerador Obviamente Deben de tener Una temperatura Normal de trabajo Ahora También tienen que Ver De diversificar Este Sus servicios Por ejemplo Yo aquí manejo El servicio De mantenimiento A controles No muy especializado Como les había comentado Ya anteriormente Manejo más Que nada Como Cambio de potenciómetros O cambio De las pastillas De los botones O cambio de gomas O cambio De la membrana De la cruceta O limpieza Del control Pero ya cuando Muy raramente Me meto En lo que son En el puenteo De pistas Y ese tipo De cuestiones Entonces Entre cambiar Este ya A nivel microcomponente Es muy raro Porque Hay muchas veces Que bueno Aparte de que Se necesita una herramienta Especializada Que casi No la tiene Todos los que tienen Salas de billetejo Se dedican a esto Porque pues Prácticamente Tendrían que invertir Casi lo mismo Que invierten En las consolas Y en las pantallas Para tener la herramienta Como tal Y se usa Una Se usa una forma Más Este Rústica De hacer eso Porque muchos Utilizan Este Malla de soldadora Pistolas de calor Para quitar los microcomponentes Entonces Este Bueno Yo les recomendaría Igual Si ustedes Ya son muy especializados Y realmente Tienen Estudios O la experiencia Ya les ha dado Pues si Es algo Que también Se puede ganar Muy bien Pero del otro Pues no me complico Yo tanto Yo también Tengo un conocimiento Más o menos Profundizado Pero no me gusta Dar un servicio Tan especializado Me gusta más Generar dinero Más rápido Si Sabes que Nada más Se quita el potenciómetro Se pone nuevo Se solda Y ya No Se le hace la limpieza Se quita la pastilla Se solda Y ya quedó listo El control Entonces Es una manera En que se puede ganar Un poquito más rápido Porque No te tardes Más de 15 minutos En cambiar Un potenciómetro En buen estado Lo que si Ya es puenteo de pistas Y eso Pues ya Ya es el doble Y muchas veces Este También los clientes No comprenden La dificultad Del servicio Y nosotros También por no Vernos mal A veces Nos ajustamos A un mercado Que ya está Muy devaluado Por la competencia Si tenemos competencia Que devalúa El mercado Entonces Pues ya no Ya no es tan recomendable Manejar ese tipo De servicios Pero pues Si tú estás solo En tu ciudad Y eres el especialista En ese servicio Pues si Puedes dar precios Y pues seguramente Si te lo van a pagar Y sin que Te pongan muchos peros Pero ya Cuando estás en una ciudad Donde hay muchos Que también se dedican A ese tipo de servicios Y muchas veces Por ganar clientes Matan el mercado Entonces Pues ahí es Mucha competencia Mucha administración Más relajo Y realmente No me gusta Meterme en tanto rollo Me gusta más Generar dinero Rápidamente Como es la La ley de obra De la administración Que la conozca ¿No? Mayores ingresos Con el menor esfuerzo De eso se trata La administración Entonces para los Que dicen Que no hace falta Estudiar Que con la experiencia Que porque ya Pusieron su sala Videojuegos Y les va Muy bien En el relajo En el relajo Pues realmente Están como esos Youtubers Que dicen que Prefieren salirse De la escuela Y dedicarse al Youtube Y de ahí ser famosos Y tener dinero Entonces siempre Hay que tener en cuenta Los estudios Para si vas a ofrecer Un servicio Debes de estudiar A fuerzas Entonces no puedes Decir que vas a manejar Una asesoría En negocios Si realmente Tú no estudiaste Finanzas O administración Es muy válida La experiencia Pero es más válido Que tengas estudios Y la parte De la experiencia Le sume Al conocimiento Que ya Que ya fuiste A aprender En una universidad Si Pero bueno Sin denigrar a nadie En este caso Ahorita Acordándome De lo Que es de la parte De denigrar No sé Había por ahí Un chavo Que también Tiene el mismo nombre Que tengo registrado Como edición gamer Esa es otra cosa De las que no quería hablar Que también Tienen que tomar en cuenta Si van a dedicar A YouTube O si tienen Sola de videojuegos Pues tienen que ver Por ejemplo Aquí en México Está el INPI Que es el que regula Lo que son los nombres Y los marcas Los logotipos Que tú puedas registrar Para que Posiblemente No venga otra persona Y que haga uso De tu nombre también Entonces Son cuestiones Que ustedes Tienen que fijarse En los trámites Esta persona Me venía a decir Que ¿Por qué no uso El blogs Al final? Los que me siguen Desde el principio De hace tres años Que empecé el canal Pero realmente Pues el nombre Lo tengo registrado Desde hace cinco años Y es el nombre Como tal No tanto Tengo registrado El nombre Y tengo registrado El logotipo También O sea Tengo registrado Las dos partes Entonces Ustedes saben Que lo que Se registra Es el nombre Cuando registran El nombre No importa Si es Adicción Gamer Y le pones La X En vez de El chiste Es la Bueno En este caso El sonido De adicción Gamer Que muchos Le quieren cambiar No puedes utilizar El nombre Adicción Gamer En el caso De que esté registrado Porque Como tal Si estás generando Contenido Vas a generar Este Vas a producir Ingresos Entonces Ya hay Ya hay una Afectación Es como si Por ejemplo Yo quisiera Utilizar El No sé El nombre De alguna marca Para ponerle Amirofresco Este Por ejemplo Coca-Cola Pues obviamente Yo me meto Ahí en un problema Con Coca-Cola Me van a decir Oye ¿Qué onda? Cómo va a estar Utilizando El nombre Que ya tengo Registrado De mi marca Obviamente Pues voy a tener Ahí unas cuestiones Legales Con Con los corporativos ¿No? O con los dueños De la marca Cuando tenga registrado Entonces Es muy fácil Los trámites Nada más Es paciencia En dejarla decidir Y obviamente Para registrar Un nombre Si se necesita Dinero Creo que van Desde los 3 mil pesos Mínimo En adelante Creo que la base Que había en el Impi Llevan de 2.600 Para empezar La investigación De lo que es La marca Este En adelante Entonces Pueden informarse Pueden entrar A la página Oficial del Impi Y si van a abrir Un canal De YouTube Obviamente Primero busquen El nombre Que les va a gustar Si ustedes Realmente Se quieren dedicar A eso Y quieren monetizar Pues Obviamente Van a tenerse Que dar de alta En el Sien Tienen que Tienen que manejar Una legalidad Porque YouTube Es una plataforma Que también Se rige Por lo legal De cada país Entonces En este caso Pues muchos Youtubers Se tuvieron que registrar Antes Si no había Tanta regulación En esa cuestión Pero ahorita Pues ya Ya ven lo que le pasó A Wherever Tomorrow Y a varios De su crew Por no poner atención En este tipo De cuestiones Y ellos Nos platican Su experiencia Entonces Para que no estén Generando contenido Y después De que estén Monetizando Y ganando ya Con miles De suscriptores Que vengan A reclamarles El nombre De la marca De forma legal Lo van a poder hacer Si ustedes No lo registraron Anteriormente Y si no pusieron Cuidado Igual que su sala De videojuegos Si veo que muchos Se llaman Zona Gamer Entonces Pero realmente Debe de haber Alguien que lo tenga Registrado Y el que está registrado Les puede cobrar A los que están Utilizando el nombre De Zona Gamer Voy a iniciar Un proceso Para poder Recibir ingresos O de plano Los que tienen El nombre Pues van a tener Lo que quitar Y cambiar En este caso A lo mejor Si no estás Monetizando todavía Por ejemplo Este chavo Creo que tenía Como 600 Y tantos Suscriptores Él genera Este contenido De gameplays Pues si lo quieren Buscar ahí En mi anterior Video de este Ahí está La polémica Y yo Como les he dicho Yo este canal Lo creé Para ayudarnos Entre todos Crear una comunidad Y poder salir Y poder salir adelante Y poder salir adelante Todos Yo no me estoy Dedicando a ver Quien tiene el nombre De Zona Gamer Para poderles cobrar Por utilizar el nombre Pero bueno Yo en este caso En los comentarios Yo traté de guiarlo De compartir el conocimiento Y esta persona No sé No sé No sé No sé La edad que tenga Porque realmente No me metía A ver como tal Su contenido Pero me imagino Que por la manera En como me contestaba Era un chavo Porque se sentía amenazado Ante los comentarios De lo que yo Le estaba aconsejando Y yo lo hice En buena voluntad De decirle Los trámites Que tendría que tomar Él no lo tomó A buena manera Y pensó Que realmente Se estaba amenazando Con que quería Cobrarle algo De la marca O algo así Pero ni al caso En todo caso Me estaría buscando A todos los que tienen Adición Gamer Y mandarles mensaje Y correo En todo caso Él fue el que vino Al vídeo A decirme Que por qué no Metía vlogs Al final Para que no se confundiera Con su canal Yo pensé Que bueno Yo te puedo dar El chance de que Porque él me dice Que no tiene que pedir Permiso a nadie Obviamente Si se tiene que pedir Permiso Si ya se encuentra Registrado el nombre Como una marca Obviamente No la voy a hacer Por mis pantalones Porque generalmente Cuando uno es chavo Así piensa Que por mis pantalones Yo puedo hacer Lo que quiera Pero ya cuando la vida Nos enseña Que no puede hacer Uno por sus pantalones Lo que quiere Y si hay normas Hay reglas Porque vivimos En una sociedad A base de ellas Entonces es cuando Uno empieza a madurar Y entender Por eso les digo Que yo pienso Que era una persona Joven Que todavía no tiene Mucha experiencia Y yo lo traté De guiar por ese lado Entonces ahí Si quieren Pueden ver la conversación Yo no borré los comentarios No sé si él Lo vaya a borrar Después de ver A lo mejor este vídeo Quiera borrar su comentario Pero por mi caso Yo no lo voy a borrar Ahí está todo lo que le contesté Y ustedes díganme Si ven algún tipo De amenaza O de O de alguna advertencia Por estar utilizando En obra Todo lo contrario Le invité a que Me mandara mensaje A mi página Edición Gamer En Facebook Que si la tengo Como Edición Gamer Como tal Pero realmente Esta sala Pues bueno En este canal También lo había puesto Como Edición Gamer Al principio Lo cambié A Edición Gamer Blogs Porque quería que El canal fuera más diferido Ya que al principio Pues nada más Si iba a ser referente Al uso de las De lo que se usaba En la sala En los eventos Todo ese tipo de cuestiones Y no hablar así Como ahorita Con ustedes Que le estoy dando consejos Que digo Y como siempre No La egolatría Como del otro Del otro canal Que siente Que sus consejos Realmente podrían ser monetizados No sé Qué Qué persona Que le falte Con Realmente tendría que ser Una persona muy ignorante Para que le crea Que él puede cobrar Por esos conocimientos Que realmente Es compartir la experiencia Y Y Y Y no por eso Puedes decir Que vas a cobrar O sea Yo me puedo sentir Empresario Si ya tengo A lo mejor Tres o cuatro salas grandes A lo mejor Algo así como Arena Como Arena Aquí en México Que son de los Partes Que son de parte De Cinemets Me parece No tengo La confirmación Completa Pero Si he escuchado bastante Que son de los dueños De Cinemets Que si ya es una empresa Grande aquí en México Entonces estamos hablando Que son salas Que no creo que Son inversiones De millones de pesos Entonces Ahí sí Y tienen varias Aquí en México Ahí sí te puedo preguntar A ver Aconsejame O hasta pueden cobrar Su asesoramiento Como tal Porque ya Ya son empresarios Entonces Solamente pedir consejo De alguien Que sí ya mostró Solamente Sí No se te quita mérito Que tengas una sala Pero pues también Tienes que ver Muchos factores Como por ejemplo En el país En donde estás Los recursos Que tienen en el mercado Como para que vayan A tu sala diariamente Pues es gente Que a lo mejor Tiene dinero en la bolsa Pero no le alcanza Tanto para una consola Entonces O que tienen la desidia O por alguna cuestión ¿No? Te quieren gastar el dinero Ahí Y tienes mucho mercado Estás en una buena ubicación Tuviste la suerte De encontrar una buena ubicación Entonces Pues pueden ser Muchas cuestiones Que se pueden deber A la suerte Cuando ya tienes Cuatro o cinco salas Que están funcionando Igual todas bien Entonces ya Podríamos quitar El factor de la suerte Y que realmente Se debe a tus conocimientos Entonces Ahí sí te puedo aceptar Que tu conocimiento Puede ser digno De poder generar Alguna monetización Por asesoramiento Pero te fue bien En una sala Que sigues en una sala Y nada más Sigues incrementando En esa misma sala Entonces Tú sigues manteniendo En esa ubicación Entonces Puede ser que nada más Se deba el éxito A que tienes Una muy buena ubicación Y ya O por la buena ubicación Tienes muy buen mercado Entonces Y que me digas Cómo escogiste Su ubicación A lo mejor Si tuviste ahí Un conocimiento Especializado Para adquirir Esa ubicación Todavía no Pero yo no veo Que este señor De las canas Realmente De tener canas Porque es bien Tóxico Si tú le repones De manera cordial Educadamente En su canal Algo que no va De acuerdo A lo que él Le está diciendo Pero tú no lo vas a ver Como si lo hubieras Insultado Como si fue una grosería Te va a decir Tóxico Que eres de mente pobre Que eres empleado Que tienes mente de empleado Esto me recuerda Al Carlos Muñoz Al Barbón este Que también fue muy punado En las redes Por lo mismo Por ser ególatra Y narcisista De pensar que todos Vayan a ser emprendedores Y menospreciar A los que tenían Un trabajo Como esta persona Está menospreciando A todos los que No pueden tener Series X O Series S Entonces Si es bueno Estarse actualizando Obviamente Es un negocio De tecnología Y si tienes La oportunidad De hacerlo Pues hazlo Pero tampoco Vamos a menospreciar A quien no tiene La capacidad De inversión Igual al lado De la de uno Si porque por ejemplo Pues a lo mejor Yo tengo una sala chica Con 8 Series X A comparación De lo que es Este Dominic Que tiene Ahí en su En su sala Que tiene 19 Que si ya es una sala grande Aunque el local Es muy pequeño La sala Pues si podríamos decir Que es grande Porque tiene muchos Muchos equipos Y hay Y ahí en esa En comparaciones Pues si nos vamos A que su sala es grande Pero si nos vamos A comparar a su sala Con arena Entonces pues su sala Viene siendo bien pequeña En comparación De la de arena ¿No? Y si nos vamos A comparar arena Con otras salas Que son más grandes O las que están En otros países Entonces Pues realmente No es que nos sintamos mal Cada quien va De acuerdo a su plan A sus posibilidades Y a sus objetivos Que tiene de vida Algunos quieren vivir de esto Otros nada más Lo ven como un ingreso extra Y otros lo vemos como Pues si Que nos deje dinero Y también porque Que nos gusta ver Que nos gusta ver La tecnología Nos gusta comprar Tenerla a la mano Y ver que las personas Disfrutan de esa tecnología En mi caso Es ese ¿No? A mí me gusta Ver como los chavos Disfrutan de la tecnología Y igualmente Pues yo no espero Vivir de esto Espero que sea Uno de muchos negocios Que ahorita Gracias a Dios Tengo tres negocios Con esto Pero pues Mi plan es Hacer muchos más ¿No? Y obviamente Es por gusto Porque les digo Yo hubiera podido Poner tres Tres negocios A lo mejor Que me dejaran Mucho más dinero Lo que me deja este Con la inversión Que tengo aquí Al modo en como Lo estoy usando ahorita Porque les digo Que si ya lo cambiara A lo que es Ruelta para eventos Pues obviamente Muy pocos negocios Me van a estar generando Dos mil quinientos pesos Con este Mínimo al día Con la misma inversión Inicial Por ejemplo Es esta Lo único que hago Es pagar Este Sería la luz La luz del consumo Y este Y el agua Porque pues Ya lo tengo aquí En mi casa Si Por ejemplo Es lo mismo Viendo desde Perspectivas Diferentes Es dependiendo De la persona También Por ejemplo Como les digo Mi sala Puede ser chica No Estamos hablando De ocho series X Ahorita en esta sala Y en la otra Tengo tres series X Y tengo tres PC Gamer Pero digamos Están más chicas Pero en inversión Más o menos Se llevan igual Porque las PC Gamer Es más cara Pero si ya lo ponemos A que por ejemplo Yo me compré Ahorita una casa De un millón Casi millón y medio Si yo eso Lo hubiera invertido En la sala Pues obviamente Tendría una sala Más grande Que la de Dominic Chulé aquí en México De un millón y medio Con lo que tengo Aparte invertido Aquí yo creo Que tendría una sala De unas 50 consolas Series X Y bien equipadas Con todo Con sillones Y todo bien ambientado Pero ya pronto Ahorita ya Voy a ver De empezar A meter más ingresos A este A esta sala Y más que nada Meter la ambientación Porque ustedes ven Que tengo las sillas Ahí de plástico Tengo el piso así Tengo los sillones De medio uso Pero todo eso Lo voy cambiando Porque ahorita Estaba viendo En la cuestión De mi casa Como muchos ya saben Desde que me siguen Y bueno Ya me alargué mucho Aquí en el video Ya vamos A los 33 minutos Entonces Se los voy a dejar Completos No me gusta Cortar los videos Para que ustedes Escuchen la plática Mientras Están Hay muchos Que dicen No Es que a mi me aburra Escuchar a un tipo Hablando durante media hora Por eso Los grabo Mientras están viendo Las pantallas Aunque no me gusta Mucho grabar Cuando están los clientes Porque Por lo mismo Siento que Invado La privacidad De ellos Como lo hace La otra persona Que llega Y se los pone Ahí a media cara Y les graba La pantalla Y les dan Las noticias del día Según él Yo creo que nada más Lo hace por presumir Como les comentaba Pero bueno Ya independientemente De dejar de hablar De esta persona Que no entiende Que estar en redes sociales Es estar sujeto A la opinión pública De cualquiera Que comparta O no Nuestra forma de pensar Y es libre De decirnoslo Obviamente Como les digo Aquí Nunca me han dicho Algún insulto Exceptando a esta persona Que pues Se puso un poquito más Este De forma como Prepotente O altanera Por los consejos Por los consejos Que les estaban dando Ustedes vayan Y lean los comentarios De ahí Este En el anterior video Y ustedes díganme Si ven alguna manera En que Se pueda tomar A como él Lo estaba tomando Pero bueno Estamos sujetos A que nos digan Y esa forma Es como nos retroalimentamos De todo lo bueno Y lo malo ¿No? Porque no somos perfectos Y obviamente Tenemos fallas No tenemos El conocimiento absoluto Y eso nos ayuda A ser mejores A crecer Si todos nos dicen Lo bueno Pues bueno Creemos que todos Estamos bien Y a lo mejor Estamos haciendo Muchas cosas mal Que podríamos corregir Que nos podrían ayudar A tener mejores ingresos A tener mejor nuestra sala En general En todo En la vida En el negocio En todos los aspectos ¿No? Siempre se debe tomar Lo bueno y lo malo Obviamente Siempre tratar de tomar Que Que no sean personas Que me estén insultando Me estén agrediendo ¿Sí? Por ejemplo Si a mí me corrigen Es que yo opino Que deberías de cambiar Las sillas por sillones Obviamente yo sé Que lo tengo que hacer Pero aunque yo sepa Que lo tengo que hacer Pues yo te agradezco Tu comentario Porque estás viendo Ahí un detalle Que yo tengo en mi sala Y no me estás diciendo Que mejor cambie De sillones Cambie a todas Sillas de De plástico Madriadas O sea No me estás aconsejando Para ti No me estás aconsejando Algo que me va a ayudar A mí a que mi sala Sea mejor Pero bueno Chicos Bueno gente De edición gamer Porque yo sigo Adelucando mi nombre Registrado a edición gamer Y obviamente El canal tiene edición gamer blogs Pero pueden ir a mi página De facebook En edición gamer Como saben Como saben Ya si En los comentarios Del video Les voy a dejar Bueno en la descripción Del video Les voy a dejar El link del software Para que lo puedan tener En su sala Para administrar su sala A los tiempos Y la venta de sus productos Y les dejo Mi página de facebook De contacto Seguramente para los que quieran Contactarme por medio De whatsapp Mi número de whatsapp Es 427 1-180-45-62 Si Por mi no hay problema De que me hablen ahí Para Pederme algún consejo O alguna cuestión Del software Este Pues ahí Los voy a estar atendidos Sin ningún problema Bueno Eso me despido Chavos Gente de edición gamer Quien quiera ver Este video completo Ahí va a estar Lo no lo voy a hacer El corto Quien quiera escuchar Una buena plática Ahí Sobre este negocio O sobre el negocio En general Si vas a montar Una sala de videojuegos Pues ahí pueden poner mi video Y estarlo escuchando Mientras están haciendo El quehacer Ahí en la casa O en el negocio Y Pues bueno Pues es una plática De compras Obviamente Les digo Ustedes saben que En una plática de compras Uno se extiende Pero así Nos vemos en un siguiente video Bye